Y Tauro, la humanidad ha querido que los taurinos estén enfrentando nuevas oportunidades. Por cierto, les quería contar algo que he notado, ustedes saben que yo soy muy de referirles a las escrituras. He notado que la divinidad da dos oportunidades casi siempre. Hay un momento de la creación y luego hay un momento post diluvio donde se vuelve a crear el mundo. Hay un momento de encuentro con la divinidad y luego duele haber otro segundo momento. La divinidad normalmente presenta dos oportunidades. Eso lo vemos a cada rato, no solo en la historia de la religiosidad, sino en nuestra propia vida, querido Tauro. Si te están dando una segunda oportunidad, se trata de aprovecharla. Aprovecha esa oportunidad de generar un trabajo diferente, aprovecha esa oportunidad de tener un encuentro con un maestro espiritual, aprovecha esa segunda oportunidad que te dieron y en eso tienen mucho que ver los traslados también. Si te cambiaste de ciudad, inicias una vida nueva, es una segunda oportunidad. Aprovechamos las segundas oportunidades que la vida nos da, haciendo esta vez las cosas correctas, manejando esta vez las cosas como Dios quisiera que nosotros las manejásemos. Se trata de imaginar que tu ángel guardián ha traído para ti esta semana segundas oportunidades y demostrar que tú las mereces, querido Tauro.